Allí ratificó su voluntad de trabajar con los colegios de profesionales de Baja California Sur, los cuales deben ser tomados en cuenta por los gobiernos estatales porque son los que conocen la problemática pero también ofrecen alternativas de solución. El candidato del PRI al Senado, Ricardo Barroso Agramón, dijo que está a favor de que se aplique la ley en un estado de derecho, pero está en contra de judicializar la política en un proceso electoral. El abanderado priista dijo que no puede callar que en estos momentos el sistema de impartición de Procuración de Justicia no está funcionando como debería, cuando ha venido denunciando como candidato la destrucción de su propaganda, la participación de funcionarios públicos en campaña. Cuando hemos visto a un gobernador que sabe que sus candidatos están perdidos ha salido a los municipios a hacer campaña impunemente, dijo. Ricardo Barroso criticó que en pleno proceso electoral se empiecen a desahogar juicios, a resolver casos, a dictar órdenes de aprehensión, cuando llevaban años en una congeladora, en una espera burocrática que ha afectado la impartición expedita de justicia, pero que también al gremio de abogados es muy amplio en Baja California Sur. Gabriel Camacho, Meganoticias.